un saludo muy cordiales y bienvenido al canal de crossover pr si no está suscrito al canal le pido que por favor así lo hagan ya que eso a mí me ayuda a poder seguir traiendo estos buenos juegos ustedes denle un thumbs up, denle un share, trabajen, esfuerces, dedíquense a mis hijos pero sobre todo la cancha y no la calle, Dios me los bendiga Caprio Vive C design Pure 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 A Pure 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Mole! 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 5, 4, 3, 2, 1, vale! ¡Gracias! 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 ¡Google! ¡Gracias! 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 ¡Time out! ¡Colés! ¡Colés! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh, Río! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Time out! ¡Gracias! 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 ¡I'm out! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Antonio! ¡He corrales! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Time out. 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 Time out.